¡Suscríbete al canal! Lo venimos viendo ya en todos los partidos de lo que ha sido este campeonato Es una sorpresa, es algo raro para todos nosotros Recién nos decías que hacía 27 años seguidos que venías jugando este campeonato ¿Cómo fue esta temporada para vos? ¿Cómo fue esta novedad de tener que ser el suplente del equipo más poderoso de la actualidad? Fue una temporada totalmente atípica Iba a jugar la clasificación para el abierto, para la triple corona Jugamos el jockey, después de la semifinal me agarré una bacteria Estuve dos meses con antibióticos, internado y afuera totalmente de competencia Ya Pelón y Adolfito me habían pedido que si no clasificaba Que si podía ser el suplente de ellos Acepté, es un honor Espero que no me necesiten hoy y que salga todo bien Y bueno, hay que adaptarse a los cambios, a las circunstancias de la vida Y esto es una masa, así que a tratar de seguirla peleando ¿Cómo ha sido tu relación con el equipo en este mes del abierto argentino? Porque por más que no estés dentro de la cancha Tenés una experiencia larguísima en todo esto ¿Has podido aconsejar alguno de ellos? ¿Cómo ha sido la relación? No, soy amigo de Pelón, los conozco de toda la vida, los chicos Hemos jugado en contra muchísimos años Y acá en este deporte, en la rivalidad, son muy pocas Si bien todos cuando entras querés ganarte Después en el círculo es muy chico Entonces tenemos muy buena onda entre todos He estado en los partidos A Juanma le presto una yegua, ojalá que juegue Les aconsejo alguna vez alguna cosa a Pelón Que es el que con más amistad y hemos sido compañeros en Chapa 2 Pero la verdad que son cuatro jovenios, cuatro monstruos Que no necesitan mucho que decirles ¿Cómo va a ser el 2013 del Ruso Egi? ¿Sabés algo? La idea es seguir en Chapa 2 Si hay alguna propuesta de algún otro equipo, ¿se puede analizar? Y ahí se dependerá mucho de los hándicas Lamentablemente uno depende de los hándicas Para poder saber si entra directamente O hay que ir a clasificación Eso está mal, yo diría Y habría que aumentar el número de equipos participantes Cosa que no se hagan equipos por números Sino por amistades y por formas de juego Lamentablemente hoy es así Vamos a ver qué pasa Este año me lo perdí Así que me voy a dar una oportunidad más de poder clasificar Seguramente va a ser con Pepe Con mi hermano que lo hemos hecho durante 27 años No nos vamos a dejar el uno al otro Es algo que nos apasiona y que nos divierte Así que habrá que ver las modificaciones y ver qué se puede hacer Justamente hablando de los equipos de clasificación Tanto Magual como Las Monjitas Han hecho temporadas más que aceptables Sobre todo aquí en Palermo ¿A qué se debió eso? Porque quizás esperábamos una temporada mucho más despareja En favor de los más grandes A los más grandes hay uno Que es el más grande Otro que es la Artina Que está ahí Que por ahí hoy le puede ganar Pero el resto están todos en la misma bolsa Una bomba que le puede ganar Como le ganó a Las Monjitas de la clasificación A la Aguada que es el tercer equipo Hay una brecha enorme entre los dos primeros y el resto Y también los que perdieron la clasificación Podrían estar tranquilamente Haber jugado acá en la cancha número uno Y ganándole a los otros equipos O sea, la Irenita o Chapa 2 Que nos tocó perder en la final de zona de clasificación O sea que por eso yo creo que habría que aumentar El número de equipos Porque hay dos nomás Que son indiscutidos El resto es una cuestión de números Y subjetividad de la comisión directiva de Handicaps Muchas gracias Ruso Y esperemos verte dentro de la cancha el año que viene Espero el año que viene Hoy no Muchas gracias